no se te ocurra mencionar la palabra club delante de Lucía, ¿me oíste? El club no existe y tampoco existen las muchachas. ¿Por qué tenías tan escondida a Lucía? ¿Por qué es más linda que tú? Chela, llévate esta canasta de pan dulce que quieres que esta además de fea se ponga gorda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Te retrasaste, Lucía. Ah, perdón, es que dormí un poquito mal y me costó trabajo despertarme. Ay, en cambio yo dormí como un bebé. Claro, un poquito dura la cama, pero... Dudo que esté tan dura como la banca de un parque, ¿verdad? Lucía va ahí. Ese es su lugar. No esperábamos que desayunaras con nosotros. ¿Y qué esperabas que me fuera una fonda? Chela, ponle un lugar ahí junto. Ah, no, 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 señora. No, señora Chela, yo estoy bien aquí. No te preocupes, tía, estoy bien, estoy bien. Gracias, mija. Bueno. Puede sonar un poco drástico, pero a partir del día de hoy tu vida tiene que cambiar por completo. No puedes olvidar que eres una madrigal, así que vas a tener que dejar de lado ese oficio que tu padre te impuso y buscar algo más... No, 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 tía, tía, tía. A ver, no. Mi papá no me impuso ningún oficio. No. O sea, a mí me gusta la talavera, me encanta trabajar con eso. Sí, además ahí donde ves a mi niña se ganó un premio bien importante. Y con respecto a ese novio... Alfredo. Sí. ¿Qué tiene que ver Alfredo en esta plática? Mira, Lucía, creo que tienes que aprender a dejar las cosas que te hacen daño atrás. Acabas de pasar por cosas muy traumáticas y para recuperarte pues va a ser mucho más fácil si no estás cargando con una relación. A veces el amor duele y te arrepientes de haberte enamorado, madrina. ¿Qué tonterías estás diciendo? Me dijo Lucía. Yo te agradezco que nos hayas recibido en tu casa. De verdad, muchísimas gracias. Pero yo no pienso dejar la talavera. Y tampoco voy a dejar a mi novio. Hija, contrólate. No ves que estamos derrimadas. Precisamente por eso. Porque estamos derrimadas y causando molestias. Tía, te agradezco, vuelvo y te repito, pero yo creo que esto no... no va a funcionar. Provecho. Con permiso. Ay, Dios mío. No se me llegue acá. Por mucho menos a mí me habrías cacheteado.